Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y mediante decreto el gobierno nacional adoptó diferentes medidas por la contienda electoral de este próximo domingo 11 de marzo, se contempla ley seca, cierre de frontera y prohibición del porte de armas de fuego. Los alcaldes tienen disposición también de tomar diferentes medidas según el orden público de cada municipio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, mediante el decreto 430 del 2018, decreta ley seca ante el territorio colombiano y el cierre de la frontera por las elecciones al Congreso de la República. El decreto 430, firmado por el presidente de la República, establece que por motivos de las elecciones de este 11 de marzo, se establecerá ley seca, cierre de la frontera desde el jueves y se restringe el porte de arma. La norma establece que la prohibición de venta de licores se aplicará teniendo en cuenta el Código Electoral que señala en su artículo 206, queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las seis de la tarde del día anterior a aquel que deba verificarse las votaciones hasta las seis de la mañana del día siguiente a las elecciones. De manera que se aplicará desde las seis de la tarde del próximo sábado hasta las seis de la mañana del lunes posterior a la jornada electoral. El decreto señala además que las autoridades locales podrán extender la medida de acuerdo con las condiciones de seguridad que determine en su territorio. También el decreto establece que se cerrarán las fronteras desde el jueves a las seis de la tarde hasta las cuatro de la tarde del día domingo. Finalmente se aplica la restricción para el porte de armas en todo el territorio colombiano desde el viernes 9 de marzo hasta el 15 del mismo mes.